... Continúa la última audiencia de testigos en Dolores por el asesinato de Fernando Baezosa. Bien, veíamos hace un rato las muestras de cariño y de apoyo para Fernando y para su familia en Villa Gesell. También va a haber un acto hoy en Dolores y allí también la gente se va acercando. Está Magalí en el lugar para contarnos. Y hoy en el aniversario número 3 de la muerte de Fernando llegan muchas personas a Dolores para apoyar a la familia Baezosa. Entre ellos familiares de víctimas de la violencia como así también personas que siguieron el caso por televisión, por redes sociales y que vienen nada más y nada menos que a mostrar todo su apoyo a Graciela y a Silvino. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Desde dónde vienen? Desde Quilmes. ¿Por qué están acá? Porque vinimos a apoyar a Graciela y a Silvino. No somos familiares, pero somos padres de familia. Y no queremos que le pase esto a nuestros hijos, a ninguno de los nuestros, ni a los nuestros, ni a los de ninguno de los que estamos acá, ni al mundo entero. Se está viviendo una inseguridad muy grande y una falta de justicia tremenda. Pero confiamos en que hoy los jueces y los fiscales, los que tengan que decidir sobre este juicio, sean justos y hagan lo que tienen que hacer una vez en la vida. Porque venimos como argentinos padeciendo muchas injusticias y es hora quizás de que muestren de que las cosas pueden ser diferentes. Comencemos por los nuestros, son nuestros, son nuestros hijos. Gracias. A vos. Caballero, en su caso, ¿desde dónde vino y por qué? Buenos días, somos de Salta. Estamos acá, llegamos ayer y bueno, nuestro apoyo incondicional a la familia Baez Sosa, ¿no? Por el terrible asesinato que se produjo de su hijo. Nuestra mayor premisa es acompañar a la familia, digamos, lo seguimos el caso desde el día uno y bueno, somos padres de chicos de la misma edad y bueno, la solidaridad sobre todo hacia la situación que no es ajena a ninguno de nosotros. ¿Vinieron específicamente desde Salta por esto? Específicamente vinimos por esto para brindarle el apoyo, digamos, a la familia. Gracias. Entonces, termino con usted, señora, ¿desde dónde viene y por qué elige hoy estar acá? De Tortuguita, somos de Tortuguita y bueno, como por lo mismo todo, venimos a apoyar a los padres de Fernando para que haya justicia. ¿Qué siente usted cuando ve a Graciela y a Silvino en esta situación? Es un dolor tremendo porque uno se pone en el lugar de ellos y es un dolor. ¿Y qué cree que espera la sociedad de este juicio? Yo creo que va a haber justicia, cadena perpetua para ellos, cadena perpetua. Gracias. Estos son los testimonios que están llegando aquí a Dolores, al Tribunal de Dolores, con carteles, banderas y un auténtico deseo de apoyar a la familia Baez Sosa.